Hola amigos, bueno queríamos mostrarles novedades como hacemos siempre entraron toda la línea completa de termos Lumilagro de acero inoxidable como los termos de buena calidad y dos capas de acero inoxidable con vacío en el medio muy buenos termos en toda una variedad de colores muy lindas y algunos detalles, por ejemplo este que tenemos acá que es forrado en cuero con la bandera de Argentina bien de nuestra patria y lo que te quería mostrar es todos vienen con el pico cebador ahí abrimos y cebamos mate obviamente esto lo podemos mover y después queda cerradito no pierde una sola gota mantiene muy bien la temperatura bueno, ahí lo tenés en todos los colores inclusive ahora entró el oficial de la selección argentina ahora que viene el mundial fíjate que ahí tiene el loguito producto oficial de la selección argentina bueno, con estos productos obviamente tenemos una gran variedad de termos pero bueno, queríamos mostrar estos que entraron ahora hace muy poquito de Lumilagro de excelente calidad así que bueno, envíos a todo el país esperamos su consulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!